¡Suscríbete! Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con mi pijama abajo del guardapol. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a San Juan para conocer la casa donde nació Sarmiento. Donde nos esperan aventuras extraordinarias. ¡No! ¡Sarmiento! Por fin se fueron esos niños. Ahora a terminar la máquina del tiempo para regresar a mi época. ¡Guau! ¡Máquina del tiempo! ¡Un niño! ¡Maldición! Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba en la casa de Sarmiento. Niño, ven. Te mostraré mi obra maestra. El artefacto en el que he estado trabajando desde mi llegada al futuro. ¡Tarán! ¡Fua! ¿Y a dónde vamos a viajar? ¿Vamos? Es mi máquina del tiempo y soy yo quien necesita regresar a su época. Tú estás en tu época, pequeño. Así que te quedas aquí. ¿Has entendido? ¡Qué carácter, Sarmiento! ¿Y a qué época quiere volver? ¿Cómo? ¿No has estudiado, acaso? ¡A 1873! Soy el presidente de la Argentina y tengo que terminar mi mandato. ¿Y cómo fue que apareció en el futuro, Sarmiento? No se sabe, pequeño. No se sabe. Lo último que recuerdo es una noche fría de agosto. Yo iba en mi carruaje cuando, de pronto, un hombre se acercó a mí con la intención de dispararme. Y un instante después, ¡el cielo! ¡El infierno! ¡No! ¡Clorinda Formosa en el futuro! ¡Vaya uno a saber para qué cuernos! ¿Y por qué querían matarlos, Sarmiento? Si usted es bueno. No lo sé, niño. Siempre he sido un hombre pacífico. No tengo enemigos. Bueno, niño. Hasta la vista. Y recuerda, haz como Sarmiento que no ha faltado ni un solo día a la escuela. ¡Nos vemos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fua! Sarmiento, ¿para qué sirve esta palanca? ¿1816? ¡No! ¡A mi infancia no! ¡Uy, desgraci! ¡Waaaaaaa! Seguro ya me conocen. Yo soy Sarmiento y empecemos ya mismo por el comienzo. A los cinco años yo ya leía. No necesitaba la escuela, yo ya sabía. Supuestamente no falté nunca, ni un solo día Aunque lloviera meteoritos a clase iba recontento Con alegría, sabía que estudiando sería alguien en la vida Alguien importante, inteligente, gobernador, senador o presidente ¡Ay, qué infancia difícil la mía! Yo solito fui dejando la pobreza sanjuanina ¡Ay, qué infancia difícil la mía! A mí nadie me lo enseña, ni tu madre, ni tu tía A los 15 años ya era maestro Lo que tengo de genial no lo tengo de modesto Y aunque mis padres quisieron verme sacerdote Ya me verán con otro cargo, el más grandote Y sabrá entonces mi madre, Doña Paula Que a su hijo algún día llamarán padre del aula Y trabajando en su telar bajo la higuera Sabrá también que alguna vez falte a la escuela Un secreto que solo ella y ahora Zamba Guardarán mientras cantamos esta cumbiamba ¡Ay, qué infancia difícil la mía! La más difícil de la Argentina ¡Ay, qué infancia difícil la mía! Y sí, tengo mal carácter Perdón que no sonría Entonces sí falto a la escuela, Sarmiento Por supuesto, niño ¿Y por qué dice que no faltaba nunca? Es publicidad, Zamba Si acepto que faltaba a la escuela Los niños comenzarán a faltar Y yo quiero que todos vayan a estudiar Para que el día de mañana tengamos un país mejor ¿Entiendes? Ah, claro Prométeme que no le dirás a nadie que yo faltaba a la escuela Prometido, Sarmiento ¿Quién viene? Es la sombra terrible de Facundo Quiroga ¡El tigre de los llanos! Hola, niño ¿Qué hay? Hola, señor terrible Facundo Quiroga Tigre de los llanos Por cierto ¿Qué era eso? Nada Una máquina para viajar en el tiempo Pensé que podía ser un artefacto De los malditos unitarios Dime ¿Has visto a alguien por aquí Que piense diferente a los federales? Eh, no ¿Y cómo piensan los federales, señor terrible Facundo Quiroga Tigre de los llanos? Verás, niño Después de la Revolución de Mayo Nuestro país está naciendo Y todos debemos ponernos de acuerdo Para ver qué país queremos construir Los federales pensamos que las provincias Tienen que ser autónomas Y queremos que Buenos Aires no decida todo No Solo algunas cosas Ninguna provincia tiene que ser más importante que otra Todas tienen que ser iguales Y estamos dispuestos a defender nuestras ideas a los tiros ¿No es cierto, Juan Manuel de Rosas? Por supuesto ¿Y este quién es? Es Juan Manuel de Rosas El gobernador de Buenos Aires Que también es federal Pues sepan ustedes que yo no estoy de acuerdo con sus ideas Quiroga, amigo Pregúntele por qué ¿Por qué, don Sarmiento? Yo pienso que ustedes son salvajes Bestias Unos bárbaros Maleducados Y que tienen mal carácter Bueno En el mal carácter se parece Quiroga, amigo Pregúntele cuáles son sus ideas A ver ¿Y cuáles son sus ideas, don Sarmiento? Yo creo que nuestro país debería ser más civilizado Como lo es Europa O más aún Como los Estados Unidos ¿Deberíamos sacar a los indios? Bueno En eso estamos de acuerdo Deberíamos invitar a gente de otros países Y que todos puedan tener un terreno propio Me aburro Y así a ser un país ordenado Civilizado Educado Con escuelas Sin gauchos Y sin caudillos Como ustedes ¿Qué es un caudillo, Sarmiento? Un caudillo es un líder popular, niño ¿Un país sin caudillos? ¿Y qué va a ser de nosotros? Usted es un unitario, Sarmiento No soy unitario, Rosas Pero estoy en contra de los federales Y sobre todo en contra suyo Y defenderé mis ideas con esto Oh, qué miedo Es una pluma ¡Horror! A ver, Facundo Quiroga ¿Con qué podemos defender nuestras ideas? No se me ocurre nada ¡Con esto! Bien Parece que en este país No hay lugar para mí Malditos salvajes Pero ya me las pagarán Me encargaré personalmente De que no quede ningún gaucho En estas tierras Vamos, niño Combatiré a los federales Desde Chile Con mis escritos Pero, Sarmiento Más tarde En la cordillera de los Andes En la cordillera de los Andes Que elegante es el francés Es tan culto como el inglés En cambio aquí Es lo que ves Indios sin nada en los pies Sin caudillos Sin barbarie Con un puerto en Buenos Aires Mirando siempre Mirando siempre Hacia París Digan ¡Bonjour, mes amis! Las ideas No se matan Más los federales Sí Este vals Se baila así Frunciendo un poco la nariz Como hacen los de París Desde Chile Escribiré Con mi diario Educaré Con balas Combatiré Del tirano Me reiré Indios gauchos Un horror Esta gente Es de terror Los lidera Un ignorante Que se cree Muy importante Pero es un dictador El progreso Es impensable Sin la pluma Y sin el sable Educación Y algún cañón Para una gran nación Las ideas No se matan Más los presidentes Sí Este vals Se baila así Con violencia A un petit Para ser como París Oiga, Sarmiento ¿Sí? Soy Urquiza Caudillo Federal de Entre Ríos Quiero armar un ejército grande Para sacar a Rosas del gobierno ¿Me ayuda? Sí, sí, sí Claro ¿Qué tengo que hacer? Cabalgar a toda velocidad Arriesgar mi vida En el campo de batalla Disparar cañones Pensar estrategias Eh, no precisamente Necesito que escriba Todo lo que vamos haciendo Bueno, a cambio Podría nombrarlo Teniente coronel ¡Yohú! Trato hecho Pero, Sarmiento Urquiza es un caudillo federal ¿No era que estábamos En contra de ellos? Bueno, niño Lo importante Es sacar a Rosas del gobierno La pluma será mi arma ¿Sarmiento? Sí, señor ¡Trompeta! ¡Fuego! ¿Cómo dijo? Dije fuego Dijo fuego Sí, dijo fuego Ah, fuego Fuego ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vencimos a Rosas! Sarmiento, no entiendo Si todos somos argentinos ¿Por qué peleamos entre nosotros? Verás, niño Rosas decía que ninguna provincia Tenía que ser más importante Que la otra Pero claro Como él gobernaba La más rica No quería repartir el dinero Con las demás Entonces un día Urquiza se cansó Y sacamos a Rosas del poder Pero más tarde me di cuenta De que Urquiza Era lo mismo que Rosas Y apoyé a Bartolomé Mitre Entonces sacamos a Urquiza Del gobierno Uy, ya Buenos Aires se separó Del resto del país Sí Por muchos años Las provincias no querían Que Buenos Aires les diga Lo que tenían que hacer Y Buenos Aires No quería compartir su dinero Con los demás Así que entraron en guerra ¿Y después se amigaron? No Pero Buenos Aires Ganó en la batalla de Pavón Bartolomé Mitre Se convirtió en presidente Y fuimos eliminando A los caudillos De las provincias Y adivina quién fue El presidente de la Argentina Después de Bartolomé Mitre No sé Ya se me hizo una mezcla Yo Domingo Faustino Sarmiento Al fin Tengo mi oportunidad Esperé toda mi vida Para llegar acá Y ahora que soy presidente Quiero ayudar a la gente Vamos a marcar Si hay un dictado Mi obra anotarás Cien escuelas voy a fundar Eso es poco Que sean doscientas más Son doscientas no me alcanzan Sietecientas no me bastan En seis años ochocientas Escuelas nuevas hay Ya estás, Sarmiento ¿Puedo ir a jugar? Por favor, por favor Todos gratis hoy estudiarán La educación debe ser popular Todos gratis hoy estudiarán Educación para todos por igual Listo, terminamos ¿No, Sarmiento? No, niños que dan mucho No dejes de agregar El telégrafo es futuro No conectas con el mundo Al país entero, uné en una gran red social ¡Uf! ¡Qué bueno todas las cosas que hiciste como presidente, Sarmiento! Pero volvamos a mi época, mi aburro Por favor, por favor, por favor Todavía queda mucho por repasar De los campos alambrados Casi que nos olvidamos Las vías y los trenes que pusimos a andar ¡Piola, pago! Falta el impulso a la inmigración Desde Europa llega lo mejor Nadie para este campeón ¿Me morí? No, Sarmiento, no moriste Le salió el tiro por la culata Me siento más vivo que nunca Para celebrar, te tomaré una prueba Saca una hoja, niño Tema uno, tema dos Tema uno, tema dos Tema uno, tema dos ¡Prueba sorpresa! Pero Sarmiento no avisó ¡Listo, terminé! ¿Puedo ir a jugar? No Por favor, por favor No, tengo algo preparado que te sorprenderá ¿Otra prueba sorpresa? No, mira ¡Tarán! ¡Guau! Ahora puedo volver a mi época ¡Todos a bordo! ¿Aún quieres conocer la casa donde nací? ¡Sí, yujú! ¡Al futuro! ¡Al futuro! ¡Ah! No ha cambiado nada Mi casa está como antes En el futuro las cosas siguen igual No hemos progresado, Zamba ¡Sí, Sarmiento! Progresamos Bueno, sigue habiendo problemas. Pero todos podemos ir a la escuela para estudiar lo que nos enseñaste. Así cuando seamos más grandes, vamos a poder hacer un país mejor. Sí, es cierto. ¿Sabes, Samba? Pienso que quizás me he equivocado en algunas cosas. ¿En algunas cosas, Sarmiento? Bueno, a veces soy muy pasional. Pero lo único que quería era que la Argentina fuera un país mejor. Quisiera que me recuerdes así. ¡Chicos, atención! ¡Samba, te has perdido la excursión! Sí, Sarmiento, pero no importa. Hoy aprendí mucho. Gracias, te voy a extrañar. Y yo también a ti. ¿Volvés a tu época? No lo sé, Samba. Esto de viajar en el tiempo me está gustando. Adiós, amiguito. Y recuerda, haz como Sarmiento, que no ha faltado ni un solo día a la escuela. ¡Nos vemos! ¡Samba, qué sorpresa! Pensé que no habías venido. Sí, señor. ¿Cómo voy a faltar justo el día que nos vamos de excursión a la casa de Sarmiento? ¿Samba? Sí, Sarmiento. Dime, ¿qué fue lo que más te ha gustado del capítulo de hoy? Me gustó que viajamos en el tiempo y visitar San Juan, el lugar donde naciste. Y también me gustó haber conocido a Facundo Quiroga y a Rosas. Aunque no eran muy amigos tuyos, ¿no? No, es verdad. Nunca me he llevado bien con los federales. También me gustó que escribieras en la piedra... ...em, este... ...las ideas no se matan. ¡Eso! Y como pensabas distinto, tuviste que irte a Chile y desde ahí combatiste a Rosas. Exacto. Con la pluma como arma. Sí, pero después lo combatiste en la batalla de caseros con Urquiza y al final lo sacaron del poder. Sí, se lo merecía. Y después eliminaron a los caudillos del interior. Tuvieron mal, Sarmiento. Bueno, Samba, era necesario recordar eso. Bueno, después fuiste presidente de la Argentina e hiciste un montón de cosas. Por ejemplo... Eh... Construiste muchas escuelas, como 800. Y dijiste que tenían que ser públicas y gratuitas. Exacto. Para que todos los niños argentinos puedan estudiar y hagan un país mejor en el futuro. Igual te cuento que fue lo que más, 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 pero más me gustó, Sarmiento. ¿Que inauguré el telégrafo en el país? ¿Que hice el primer censo? No, me gustó saber que cuando eras chiquito faltabas a la escuela. ¡Samba! ¡Me habías prometido que no le ibas a contar a nadie! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten, corten! ¡Concilla, corten, corten! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten! ¡Corten, corten!